Ahora, pues es una comedia lírica, es decir, el público se ríe, pero también reflexiona en cuanto al tema que plantea, que es el problema de un obrero que por la presión laboral termina esquizofrénico. Bueno, yo nunca he visto muy de cerca un esquizofrénico, pero no es para reírse, bueno, pero el planteamiento de Tennessee Williams, la obra en sí, el más extraño y líneo, está escrita por inspiración de Charles Shapley. Entonces el montaje es una conjunción de la obra de Shapley, del cine mudo un poquito, y el tema que propone Tennessee Williams.